Muy buenas a todos chicos, vamos a comenzar con estas noticias del FC Barcelona, porque tenemos un par de noticias interesantes en el día de hoy. Vamos a hablar de Marcos Alonso y Pjanic, porque el Barcelona definirá en una reunión de hoy el futuro de estos dos jugadores. Marcos Alonso, un lateral, deseado por el Barcelona y por Xavi Hernández. Y con Pjanic, pues bueno, parece que se han cambiado los papeles. Al principio de la pretemporada convenció a Xavi Hernández, le gustó a Xavi Hernández y decidió quedarse con este jugador. Y ahora, a última hora, parece que se va a ir del Barcelona. Aún digo, parece. Y también vamos a hablar de Abde, porque el Osasuna quiere volver a insistir en la sesión del canterano del FC Barcelona. Y menos mal que es sesión y no lo estamos vendiendo, como hicimos con Jukla. Que Jukla, bueno, por ahora la está rompiendo en Bélgica. Sí que es verdad que es una liga bastante inferior a la liga española, pero por algo hay que empezar. Es que por algo hay que empezar. Y ese jugador, mejor dicho, tiene buena pinta. A mí la verdad que entre Abde y Jukla el año pasado, y Elias también que subió, Elias no me gustó tanto, pero esos dos jugadores fueron de los que más me gustaron de la cantera. Obviamente sin contar a Ansu Fati y a estos jugadores, pero esos dos, la verdad que me sorprendieron bastante. Pero antes de seguir, te pido que te suscribas a mi canal si quieres que te esté informando de las noticias del FC Barcelona. Y es que el Barcelona está ultimando la inscripción de un lateral zurdo español del Chelsea con su agente en la Ciutat Deportiva. De hecho, Raúl Verdú, el agente de la agencia Liam Sport Agency, agente de Marcos Alonso, está en estos momentos en la Ciutat Deportiva, reunido con el Barcelona y Mateo Alemani para cerrar la incorporación del lateral zurdo del Chelsea. Y bueno, menos mal. Menos mal que ya estamos cerrando este fichaje, por decirlo. Así que hay que recordar que al principio el Chelsea estaba pidiendo 10 millones. Había atrasado al jugador en 10 millones y ahora parece que por la presión que estaba metiendo el Barcelona por pedir un poco más de dinero por Aguameyang, ahora el Chelsea está barajando entre 10 y 12 millones por este jugador. Lo que sea. Sinceramente, lo que sea. 12 millones no me parece una cantidad tan loca para un jugador experimentado que supuestamente te va a dar respuesta inmediata en el equipo. O sea que yo pienso que no está nada malo. Si es 10 millones, pues mucho mejor. Pero 12 tampoco me parece algo tan exagerado. Y también vamos a hablar de Pjanic porque parece que se podría ir seguido al Nasri Saudí. No sé cómo se dicen estos nombres, la verdad. Apenas he decidido en inglés como para decir esto. La operación mediante la cual el club catalán se ahorraría un 70% de su ficha. O sea que, ojito, está bastante bien que el Barcelona se ahorre este dinero. Obviamente el Barcelona no le gustaría cederlo, quiere venderlo, pero no está viendo con malos ojos esta oferta del club saudí, sinceramente. Y no es una mala opción, no es una mala idea. Si es que aún podemos seguir fichando otro lateral más para poder inscribir a estos jugadores sin ningún problema. De hecho, el presidente del club saudí, Prince Faisal Bin Turquist... Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Habría llegado, había viajado, perdón, hoy mismo a Barcelona para tantear y cerrar la operación del centro campista. Y bueno, se me acaba de meter ahora con el ojo, carajo, no sé qué es, pero me duele. Yo a Pianis, yo sinceramente, yo no contaba con él. Ya ni entendí el intercambio que hizo Bartolo por este jugador, que es muy bueno. Ojo, no quiero decir que sea malo, es muy bueno. Pero si intercambieses un jugador, ya no me acuerdo cuántos años tenía de aquellas. Artur, pero que tenía 22, 23, como mucho 24. Por un jugador que tiene 30 ya, 31. Bueno, va a tener más, pero en esos años. No, nunca entendí ese intercambio de jugadores. Sinceramente. No sé si el otro lo hizo para intentar cuadrar números. Bueno, no, es que a día de hoy no le encuentro una explicación correcta a ese movimiento del Barcelona. Y vamos a continuar porque, según Gigantes, el club Navarro, el Osasuna, ha tomado la delantera para hacerse con los servicios del extremo marroquí, de la cantera del FC Barcelona. Y es que el Barcelona quiere cerrar lo antes posible el mercado de fichajes esta oferta de Abde. El club azulgrana quiere ceder al extremo que apenas tiene 20 años para que juegue con un poco más de regularidad y poder adaptarse al máximo nivel del fútbol español. El atacante ha tenido bastantes ofertas, pero en las últimas horas, según Gigantes, hay uno que ha tomado la delantera en la carrera para hacerse con este jugador, que es el Osasuna. Y según informa Gerard Romero, si no hay un giro inesperado, Abde se irá cedido a los Osasuna durante la temporada 2022 y 2023, ya que el Osasuna es el único club que ha apostado fuerte por este extremo del Barcelona y le ha dado un paso definitivo, perdón, para seducir al futbolista. Bien, si todo es cedido, bien. Ceder a este jugador es una buena idea, sinceramente. Yo creo que ya la segunda división, el Barça B, ya le debe de quedar pequeño eso, tiene que buscar nuevas etapas, nuevas exigencias futbolísticas y yo creo que el Osasuna lo haría espectacular, sinceramente. Es un jugador que tiene muy buenas cualidades. Es verdad que cuando corre mucho, va mirando mucho para el suelo, no levanta la cabeza, pero son cosas que hay que mejorar. Es un chaval, es muy joven aún. Es que es del 2002. Es un chaval aún. Yo lo vería con buenos ojos. Si es una sesión, sí. Si es una venta, como se hizo con YouTube, no. No sé si estás de acuerdo conmigo o no. Déjame saber aquí en los comentarios, darle un buen like al vídeo, suscribiros a este canal, chicos. Y nos vemos en el siguiente vídeo.